Hola, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Esta es la segunda entrega de tres programas sobre el empleo, la desocupación y los salarios en México. Hoy vamos a revisar la evolución de la tasa de desocupación en las distintas regiones del país. Como recordará, en programas previos dijimos que en la segunda parte de 2017 y en la primera de este año, el crecimiento económico del país se desaceleró ligeramente y que en el sector de los productos manufacturados de exportación, eso se observó con mayor fuerza. Por lo tanto, es importante preguntarse qué está pasando con el mercado laboral en las regiones o entidades federativas con mayor contribución a las exportaciones. Iniciamos por el norte, donde se concentra una buena parte de las exportaciones del país. En esa región, en el primer trimestre de 2017, Baja California presentaba la menor tasa de desocupación, con 2.7%, y Coahuila la más elevada, con 4.3%. Los datos más recientes, para los meses de julio y agosto de 2018, indican que en esta región la tasa de desocupación presenta una tendencia en promedio al alza. En Baja California, Sonora y Chihuahua, la desocupación aumentó. En Coahuila se mantuvo sin cambio, mientras que solo en Nuevo León y Tamaulipas se redujo. En el Bajío, otra importante región exportadora, al inicio de 2017, San Luis Potosí tenía la tasa de desocupación más baja, 1.9%, mientras que Querétaro tenía la más alta, 3.9%. En esta región también se observa una ligera tendencia al alza en el desempleo, con una mayor tasa en San Luis Potosí y en Querétaro, y una reducción en Guanajuato. En Aguascalientes no se observa ningún cambio. En el centro del país se observa el mismo fenómeno. En el primer trimestre de 2017, la desocupación varía de 1.8% en Morelos a 4.4% en el Estado de México. En julio y agosto de 2018, la desocupación presentaba una tendencia al alza en la mayor parte de la región, en Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, y a la baja en Hidalgo y el Estado de México. En el occidente del país, en el primer trimestre de 2017, la desocupación iba de 2.6% en Zacatecas a 4.1% en Baja California Sur. Los estados ubicados al norte de esta región, Nayarit, Zacatecas, Durango y Sinaloa, presentaron aumentos en la tasa de desocupación en los últimos meses, mientras que se redujo en los estados ubicados hacia el sur de la región. En promedio, la desocupación está más elevada actualmente que al inicio de 2017. La economía del sur de México tiene menos exposición al ciclo manufacturero de exportación. De manera congruente con esto, vemos que en esta región no se observa la tendencia al alza de la desocupación de las otras regiones. En el primer trimestre de 2017, la desocupación variaba entre 2% en Yucatán y 7.3% en Tabasco. En los meses de julio y agosto de este año, se mantenía en general el mismo ranking y en todas las entidades federativas de la región, la tasa de desempleo había disminuido o se había mantenido sin cambio. En resumen, los movimientos al alza de la desocupación en las zonas del país donde se produce la mayor parte de las manufacturas de exportación parece coincidir con la ligera desaceleración del sector, que hemos atribuido al nerviosismo que generó la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el contexto hostil de la presidencia de Trump. Ahora que ya se ha llegado a un acuerdo comercial entre los tres países, ¿cabe esperar que se recupere el ritmo de expansión económica en estas industrias? En general, los analistas consideran que el nuevo acuerdo es peor para la inversión y para el crecimiento económico de la región norteamericana que el viejo Tratado de Libre Comercio. Las nuevas reglas de origen y de salario mínimo que exigen que una mayor proporción de la producción de partes de equipo de transporte se realice al interior de la zona norteamericana y se pague por ella un salario mínimo de 16 dólares, así como la prohibición de escalar las relaciones comerciales con China y otros países y que no se hayan quitado las tarifas sobre aluminio, acero y productos agrícolas al interior de la región no benefician a ninguno de los tres países, especialmente no benefician a México. De esta manera, en el mediano plazo se espera que el ritmo de crecimiento de las manufacturas se debilita en la zona, lo que impactaría en el empleo de las regiones de México que están más expuestas. Llegamos al final de este programa, pero no se pierda el siguiente en el que hablaremos de los salarios reales en México. Muchas gracias por su atención, soy Marcelo de la Jara, lo espero en la próxima emisión de Economía en Tiempo Real, acá por Rompeviento TV. ¡Gracias!